La de dos seres que se aman también la tenemos a repetir y se las vamos a placer rápidamente Para esto avanzamos esto es Kichito y su horizonte LORTEÑO Todos se desean y que se han querido Se desean en olvido por un nuevo amor Recuerda sencillo sitio agregador Donde acariciaste mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy un grato Te doy mi retrato En pruebas de amor Cuatro palomiles Que día en día volaron Porque no encontraron Su primer amor LORTEÑO LORTEÑO Adiós para siempre Para siempre Adiós Cuando nos veremos Un grito D energy Para siempre Para siempre Inver局 A un grato Lo insecité LORTEÑO LORTEÑO SORQUE Andale juez, ahí quedamos con esta Ahorita melodía esta que se llamó Dos seres que se aman